Este momento yo sabía Y ya ves Pidiéndome Robándome Porque una vez Y ya ves Y ya ves Y ya ves Y hoy soy quien no me quiere más Tu amor ya le ha hecho el venido Y ya ves 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 ¡Qué rico! Ya ves Y ya ves Simplemente esperé Y ya ves Y ya ves Pidiéndome Porque una vez Y ya ves Y ya ves Tienes corazón de fiel Y ya ves 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 Gracias a ti Y ya ves 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 Mientras tú fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición ya aprendí a odiar Gracias a ti ¡Qué rica! ¡No! ¡No puedo! Sufriendo, llorando por tu amor Mientras tú fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición ya aprendí a odiar ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Ariquipa! ¡Cómo te quiero, Ariquipa! ¡Cómo te quiero, Ariquipa! ¡No! 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 Gracias por ver el video.